Después pone bajo en un random drug test con el 130 Job Order Employees del Community Environment and Natural Resources Office. Esperanzó también en otro mes, él pone también bajo en un drug test con otros regular empleados de la oficina. A según con el jefe del centro de la ciudad, Ben Acana, manera es de la oficina para darle mira a su puerta con el campaña de la nueva administración contra droga prohibido. Según con Acana, el resultado del drug test amo el sirvi como un requerimiento de mga Job Order Employees na di la renewal del employment na oficina. En tal caso tiene quien man positivo na uso de droga prohibido, insigida según si la con este quita, inda na más recibin oficina. El drug test es el 130% de todo, el drug test. Él ha conducido a la mednet company. Entonces, lo requerido a Michael el drug test para hacer el requerimiento de la renewal del Job Order. Nalao según el maga regular empleado del centro quien sale positivo na drug test. Él deja según el oficina el derecho con el maga alto oficial del agencia para hacer el propio proceso. Desde ahora, no hay que saber si cosa es la sanción de la oficina de la oficina, pero definitivamente, no hay sanción de la oficina. Está reiterada si Acana, que hindi si la tatolera con maga empleado del centro quien envuelto na droga prohibido. Como un empleado del gobierno, debe según queda un buen ejemplo na comunidad. Actualmente, la espera para resulta en la oficina del drug test que ha conducido en un private firm. Crystal Almonía, Dateline Zambuanga. Gracias. 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 Gracias.